Rafael, sí, te escucho, ya me escucha, estupendo, ahora te escucho bien, le preguntaba presidente cuánto poder tienen los medios de comunicación en el ecuador, antes escuchamos una conversación que tuvo usted con la periodista Ana Pastor en España, en la que precisamente se hablaba del papel de los medios de comunicación y de que los medios de comunicación al final obedecen a unos intereses en función de quien sea el propietario, pero que hay de misterio en eso, para mí es evidente, pero todo el mundo tiene terror de hablar de los medios de comunicación. Bueno, no sé si escucharon inicialmente mis saludos, gracias por esta entrevista, justo en verte un inmenso abrazo a todas y a todos, recuerdo muy bien esa entrevista con Anita Pastor, como le decía, desde que se inventó la imprenta, la voluntad, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta, ella, no, yo soy independiente, a los dos meses la despidieron, porque había llegado al poder el Partido Popular y no le convenía la línea que adoptaba a Ana Pastor. En todo caso, esto no es un problema para Ecuador, es un problema planetario, que en Ecuador y en Latinoamérica sea mucho más grave y es otra cosa, porque ahí no hay límite en escrúpulos, se miente, se engaña, hay corrupción, hay descarada, obscena participación política en los medios de comunicación, pero un problema planetario, la información es un derecho, no una dadla. La verdad debería ser un derecho humano, y hoy en este año se cumple 75 años la Carta de Derecho Humano de Naciones Unidas, y hay que hacer una campaña para incorporar, entre otras cosas, la verdad como derecho humano. Y los guardianes, de esa verdad, son los primeros en robarlos. Y sin verdad, no hay elecciones libres, es un componente esencial de la democracia, es decir, nos están robando la democracia. Y en el caso de países como Ecuador y Latinoamérica, nos están robando también la oportunidad de desarrollarlos, porque para tomar acciones colectivas correctas se necesita adecuada información, y eso es lo que no te dan los medios de comunicación, sino te dan manipulación. Esto es evidente. No tratemos de tapar el sol con un dedo, hay pruebas más que suficientes, cotidianas, pero nadie se atreve a enfrentar este problema por el terror que le tienen a la prensa. Justo aquí, presidente, estamos intentando en Canal Red hacer un tipo de televisión diferente, enfrentada precisamente a esa prensa hegemónica que durante tanto tiempo ha sido propiedad de banqueros, de fondos de inversión y de grandes empresas. Le quería preguntar, presidente, ¿qué está pasando con el gobierno del ASO? ¿Cuál es la situación actual en el Ecuador? Nos llegan noticias en España preocupantes, también precisamente de cómo ahora se ha permitido el porte de armas en el Ecuador. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué ocurre? El Ecuador lo han destrozado, ellos lo manifestaron, su prioridad era que no regrese el correísmo. Así lo dijeron, lo dijo Lazo, lo dijo Moreno, apoyaron a un corrupto traidor incapaz como Moreno para destruir al correísmo. Se conocía la corrupción de Moreno por lo menos hace cinco años, su cuenta secreta en el Balboa Bank, nosotros no la conocíamos. Después se descubrió y lo encubrieron todo este tiempo para que nos siguiera persiguiendo. Ahora que explotó en la cara de Lazo su corrupción y su mediocridad, sacaron a de Moreno para desviar un poco la atención. Las dos cosas son muy graves, pero de Lazo también es algo impresionante. La corrupción por doquier desde Pandora Papers, que lo encubrieron y lo mantuvieron en el cargo. De acuerdo con la ley ecuatoriana, los funcionarios públicos no pueden tener operaciones, dinero, nada, en paraíso fiscal. Lazo descaradamente lo tiene, nos han dicho más de 600 periodistas a nivel mundial en el caso Pandora Papers. Debió ser restituido y acusado de perjurio, porque segura se hace una declaración juramentaria de que no se tiene operaciones en paraíso fiscal para ser candidato, etc. Pero lo descubrieron para mantenerlo en el puesto. Luego le explotó un caso gravísimo de corrupción en las aduanas. Y luego un caso gravísimo de corrupción en todas las empresas públicas, donde tenía a uno de sus colaboradores más cercanos, 20 años funcionario en su banco, hasta del Banco Guayaquil, Hernán Luque, que pedía coimas. Hay audios, hay videos y todo. Que pedía coimas para el cuñado de Lazo, para diferentes funcionarios del gobierno de Lazo. Pero algo más grave todavía, se descubrió que había un informe policial que denunciaba influencia, interferencia en narcotráfico en el gobierno de Lazo. Pero en su círculo cercano, Rubén Chérez, que era el brazo derecho de su cuñado, que ponía y sacaba ministro, y en lugar de seguir con esa investigación y el correspondiente juicio, se archivó ese informe, obligaron a archivarlo. Se conoce ya que Lazo sabía de ese informe, pero lo más grave todavía, no más grave, pero agravante, para que vea la miseria humana de este pobre hombre, de hace un año nos levantaron a nosotros la narrativa de que éramos narcopolíticos. Hicieron una consulta para manipular a la población y darse un baño de legitimidad, porque está por los suelos la popularidad del gobierno y la credibilidad del gobierno. Perdieron esa consulta, hechos de paso. Pero los que estamos por el no, la campaña del gobierno fue que éramos narcopolíticos, porque la primera pregunta era extraditar narcotraficantes y líderes de crimen organizados. Y los que nos opusimos a la consulta, porque era una trampa para manipular al pueblo ecuatoriano, el gobierno, su campaña fue acusarnos de narcopolíticos, cuando los narcopolíticos eran ellos. Y Lazo lo sabía. Y eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Cuando explotó esto, se hizo una comisión multipartidista que demostró la culpabilidad de Lazo y hoy está enfrentando un vicio político. Lazo va a ser destituido para salvar la democracia, porque el que desestabilizó la democracia es él con el fraude democrático y moral que representa. Eso le quería preguntar, Rafael. Lazo va a ser destituido, pero es cierto que no ha disuelto el parlamento. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Entiendo que es para que permanezca en el gobierno alguien que él controle, ¿verdad? Así es, muy sencillo, porque si disuelve la Asamblea de acuerdo a nuestra Constitución, eso se llama muerte cruzada, aunque el nombre es feo, es en verdad anticipar elecciones presidenciales y legislativas. El presidente, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, puede disolver la Asamblea, pero debe llamar a elecciones legislativas y presidenciales. O la Asamblea, de acuerdo con el artículo 130, puede destituir al presidente, pero se convoca inmediatamente a elecciones presidenciales y legislativas. Por eso se dice muerte cruzada. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que les ganamos con las elecciones. No les interesa el país. Les interesa si mantienen el poder y destruye al país, como usted lo ha dicho. Ante su improvisación y su mentalidad, y me quiero extender un poquito en esto, autorizaron el porte de armas cuando toda la evidencia demuestra que eso aumenta la violencia. Yo soy del país como el segundo más seguro de América Latina, con políticas de desarrollo humano, prohibiendo las armas, controlando porte y tenencia de armas. A esta gente le explotó el país porque todo destrozaron con tal de perseguir a Correa. Y la brillante solución es el porte de armas. Sabiendo, la evidencia lo demuestra, la evidencia no es que dejamos el país como el segundo más seguro. En el 2012 se prohibió estrictamente las armas y los homicidios, la muerte violeta por arma de fuego empezaron constantemente, permanentemente a decrecer hasta que dejamos el gobierno. Contradiciendo la evidencia del país y la evidencia mundial. ¿Por qué lo hacen? Es una psicopatía de nuestras élites. O sea, es sentirse poderosos con un arma de fuego que la pueden comprar las élites. Los pobres no pueden comprar armas. ¿Cómo es la seguridad? No pagan impuestos, no se tiene buena policía, ellos contratan guardias privadas. Al final gastan más, tienen peor seguridad, pero se sienten poderosos. Esa es la piedra angular del bienestar de nuestras élites. Sentirse superiores, dominar al resto, poderosos. Y por eso llevan a la destrucción a todo un país. Entonces, el país está realmente destrozado. Y la última improvisación irresponsable de un tipo como Lazo, que nunca estuvo preparado para gobernar. Yo escuchaba en la introducción un banquero. Uno de los mitos que se impuso es que, como es banquero, como ha sido exitoso, entre comillas, el éxito se mide por los millones. En el sector privado, va a ser exitoso en el sector público y no va a robar. Primero, no es lo mismo sector privado que el sector público. El sector público se requiere, sobre todo como jefe de Estado, un estadista. La rentabilidad social no se mide por la divisa. Es multidimensional. ¿Cuál es la rentabilidad? Un monumento. Usted tiene que tomar decisiones sobre eso. Primera cosa que debemos tener claro. Supuestamente, el buen administrador privado no necesariamente es el buen administrador público. Yo supuestamente, porque tampoco he sido buen administrador privado. El dueño del banco era su cuñado. Y lo segundo, que como son multimillonarios y no van a robar, debemos entender que el amor al dinero crece mientras más dinero se tenga. La codicia es ilimitada. Y ahí vemos cómo han saqueado al país. Pero bueno, lo han destruido también. Y hay improvisación tras improvisación, irresponsabilidad tras irresponsabilidad. Y la última de ellas es el porte de armas. Por los motivos que les digo, ¿no? La improvisación no saben qué hacer, pero también esa psicopatía en el transélite. Sentirse más poderoso. Entonces, la solución contra toda evidencia propia e internacional es portar armas. Ellos van a poder tener más armas más poderosas que el resto. Y así se sienten superiores al resto. Presidente, recuerdo en la anterior entrevista que le hice, hablábamos precisamente de un caso de secuestro en el que a usted le acusaban de ser responsable. ¿Qué responsabilidad cree usted que tiene el sistema judicial ecuatoriano en la pervivencia de la corrupción? ¿Y cuánta importancia tiene Laufer todavía en América Latina y concretamente en Ecuador? Aquí en España estamos viviendo también casos de Laufer concretamente desde hace no demasiado tiempo. Pero en América Latina ustedes ya son veteranos de esto. Por si acaso, ese caso de secuestro, el policía que me acusó, al cual no conozco, ya confesó que lo amenazaron con 9 años de cárcel y no me involucraba. Este es el video, se lo puedo mandar. Y aún así sigue ese caso, ¿no? Es algo impresionante ya darse contra una pared. Porque hay consigna, no hay injusticia en Ecuador. La consigna es destruir jurídica políticamente a Corrento y la regresa al país para seguir saqueando a Ecuador. El Laufer no es independiente del sistema de justicia. Se depende de la corrupción del sistema de justicia. Para Laufer, el requisito es haber ejercido el poder porque cuando usted ejerce 10 años el poder va a tener casos de corrupción. Eso es inevitable. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción. Eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción. Se toman esos casos aislados de corrupción o generaliza y, por supuesto, siempre involucrado en el objetivo político. En este caso, el presidente y en mi caso, Rafael Correa. Entonces, el prerequisito de haber ejercido el poder cuando se quiere fastidiar, se lo va a hacer porque el poder, la institucionalidad pública es tan complicada, sobre todo en Latinoamérica, que siempre se puede buscar la coma que faltó y de ahí armar una narrativa que fue para beneficiar a tal empresa, etc. Y luego son dos ejes fundamentales. El mediático, que te lincha mediáticamente. Ya la sentencia está escrita en los titulares y hasta la persona más noble aplaude, manipulada por la prensa, la mayor canallada. Luego hubo jueces cobardes o abiertamente corruptos que solo copian esos titulares, que cumplen consignas y no buscan justicia. Entonces, con esto que se llama la guerra jurídica o lawfare, tratan de lograr, por medio de la manipulación de la justicia y de casos judiciales, lo que no logran en las urnas. Es una estrategia generalizada en América Latina y con esas estrategias generalizadas, como el plan contra los 70, no es coincidencia. Hay una coordinación. Aquí también hay una coordinación. Y es fundamental, insisto, dos ejes. Mediático, para crear consenso y consentimiento. Y judicial, jueces temerosos o abiertamente corruptos. Presidente, ¿cómo se explica que ahora Ecuador no esté gobernada por la izquierda cuando hay un giro progresista en la región, cuando estamos viendo que nunca antes había habido tantos países, digamos, gobernados por opciones que se dicen a sí mismo de izquierdas y progresistas, y cuando en Ecuador precisamente las expectativas eran que fuera lo contrario, que países como Perú no gobernase la izquierda, a pesar del golpe que ha ocurrido recientemente, y que sin embargo en Ecuador efectivamente fuera la izquierda quien tuviera la presidencia? ¿Qué ocurrió en Ecuador? Ese es el problema, ¿no? Ecuador es un país marginal, es el segundo más pequeño de América Latina, de América del Sur, es de los países de desarrollo relativo más bajo. No se conoce el caso ecuatoriano. Pero entendamos que a nosotros nos robaron hasta el partido político. Hemos participado en la elección del 2021 con un partido prestado. Nuestro partido histórico fue Alianza País Lista 35, partido más grande y más exitoso de la historia política ecuatoriana, y nos lo robaron en el 2017. Otros participaban con ese partido. Tuvimos que participar con Lista Prestada, Lista 5, en ese momento se llamaba Compromiso Social. Lo eliminan antes de las elecciones para impedirnos nuestro registro. Tuvimos que inscribirnos con Lista 1, finalmente recuperamos esa Lista 5 y participamos 1-5. La gente desconoce eso. Pero sobre todo, toda la dirigencia de la Revolución Ciudadana Histórica está exiliada, encarcelada, perseguida. Y como yo podía regresar al país, porque no tenía sentencia en firme en ninguna de las 51 indigaciones penales que me han iniciado, y me podía inscribir como candidato asamblista, no me permitía inscribir como candidato a vicepresidente, y a presidente me bloquearon también ilegalmente. Entonces, y con eso tenía inmunidad, y podía dirigir la campaña de Ecuador, y Lazo no hubiese sido, no habría sido presidente. Eso es una reflexión importante. Con el offer, no solo que nos hacen daño a nosotros, a nuestra reputación, a nuestra estabilidad, a nuestras familias, sino que nos roban la democracia. Si a Lula no lo metía preso un juez corrupto como Moro, Bolsonaro jamás habría sido presidente. Si a mí no me sacaban una sentencia, aunque no lo crean por influjo psíquico, les puedo mandar la sentencia. La gente no lo cree. Les puedo mandar los videos de una fiscal corrupta, Diana Salazar, fiscal nacional, tratando de explicar cómo funciona el influjo psíquico, que por medio de radiación, yo manejaba una radiación criminal, si con esa payasada no hubieran sacado una sentencia absolutamente espuria, un caso ficticio, un montaje, horas antes de mi inscripción como candidato, Lazo jamás habría sido presidente. Entonces sacaron esa sentencia, me impidieron regresar al país, bueno, y se cometieron luego muchos errores en campaña precisamente por la falta de esa dirigencia, además de estar en un partido prestado, y esas condiciones hicieron que perdamos la presidencia por muy pocos puntos, pero en condiciones totalmente adversas, y eso es lo que no conoce el mundo. Si no es usted el candidato por ahora, porque tengo entendido que no puede ser, ¿quién sería el candidato de la Revolución Ciudadana? Bueno, soy muy pronto para hablar de aquello, es muy pronto para hablar de aquello, sin embargo, también con las novelerías de los últimos tiempos, resulta que ahora el binomio va a ser mixto, somos los primeros en impulsar la equidad de género, nadie hizo tanto como nuestro gobierno, ningún gobierno hizo tanto como nuestro gobierno, nadie hizo tanto como quien le habla para la equidad de género en todos los niveles de la vida política y social ecuatoriana, pero se entiende la equidad de género en elecciones multipartidistas, pero la equidad de género a nivel de alcalde, que tantos hombres, tantas mujeres, eso ya es restringir la libertad de elección, y ahora también se impuso la equidad de género en el binomio presidencial, hombre-mujer, mujer-hombre, para decirle lo absurdo de la medida, si yo quiero presentar dos mujeres, candidata a presidente y vicepresidenta, ambas mujeres, estoy infringiendo la ley, entonces así es absurdo, bueno, nos han limitado, nos han puesto esas condiciones y todavía pues tenemos que pensar, primero, hay que ver si las elecciones serán del 2025, todavía puede haber elecciones anticipadas, y cuando se presente el caso, pues con su debido, en su debido oportunidad, anunciaremos los candidatos, pero le insisto, el binomio va a ser mixto. Rafael, ¿quiere iniciar, presidente, una nueva asamblea constituyente en el Ecuador? Así es, así ganemos las próximas elecciones, se han tomado todo, usted sabe que en 2018, le insisto, ese es el problema, el mundo no conoce lo que ocurrió en Ecuador, en ningún otro país, el offer fue tan lejos, y tan generalizado, de la mano de un moreno, que levantaba simpatía por su discapacidad, pero un psicópata, por ejemplo, a Lula, expresidente, y para mí Lula es una referencia, uno de los gigantes latinoamericanos, latinoamericanos, pero siendo expresidente, cuando dictaron prisión, lo mandaron a un cuartel policial, con todas las seguridades, comodidades, con un ex jefe de Estado, cuando le levantan la infamia de Odebrecht, al vicepresidente en funciones, reelecto Jorge Glass, lo mandan a una cárcel común, que ese ha sido el offer, en Ecuador, entonces, ha ido muy lejos, en el 2018, se dio un golpe de Estado, disfrazó de consulta popular, absolutamente inconstitucional, en que habían las preguntas, si usted quiere a su mamá, para inducir a la gente a votar sí, pero las preguntas claves, eran la 2 y la 3, eran 7 preguntas en total, la 2 y la 3, la 2, para impedirme ser candidato presidencial, pero eso rige para el futuro, lo hicieron retroactivo del 2008, 10 años antes, los que ya han sido electos, desde el 2008, dos veces, no pueden volver a ser candidato, imagínese, una ley retroactiva, para impedirme, ser candidato presidencial, y la otra pregunta, era las 3, que era un verdadero golpe de Estado, se apoderaban de un consejo clave, que elige las autoridades de control, en nuestro país, cerca de 150 autoridades de control, contralor, procurador, defensor público, fiscal, consejo de judicatura, superintendentes, etcétera, pero esos consejeros, se eligieron por concurso, en la ciudad de merecimiento, manipularon esa consulta, para poner a dedo, se llamó el consejo transitorio, que además se extralimitó en sus funciones, y destituyó hasta la corte constitucional, declararon 6 meses de vacancia de la Constitución, eso es un golpe de Estado, romper el Estado de Derecho, y todos los autoridades, que nombraron mañosamente, el requisito fundamental, era que odin a Correa, y persigan a Correa, entre ellas, esas autoridades, en la corte constitucional, esa corte constitucional, absolutamente escuria, y herencia, lo que llamamos el trujillato, porque el presidente, este nefasto, consejo transitorio, se llamaba un chiflado, Julio César Trujillo, que si ganamos las elecciones, 2025 o antes presidenciales, vamos a estar totalmente cercados, esa corte constitucional, desde ese espacio, deroga decretos presidenciales, deroga leyes, interpreta la constitución, y con eso elegirla, entonces gobernarían ellos, tendríamos que ir a una asamblea constituyente, además de ganar las elecciones, para poder recuperar el país, y no se va a poder hacer muy poco, dado que se han apoderado, de todo el Estado. Rafael, presidente, ¿representan a Leonidas Iza, algo diferente al bloque indígena, en el país? No conozco a Leonidas Iza, no comparto toda su visión, sin embargo, me parece un tipo, por lo menos auténtico y honesto, porque ese es otro engaño, que sobre todo se ve en España, como son indígenas, son buenos, los indígenas han sido víctimas, a las víctimas hay que repararlas, hay que reparar esa injusticia, pero eso no les hace superiores a los no victimizados, eso no les hace referencia al bien y al mal, eso no les da todas las respuestas, no son ejemplos del buen vivir, es un grupo humano donde hay buenos y malos, honestos y corruptos, como en todo grupo humano, y la dirigencia indígena de Ecuador estaba totalmente corrompida, totalmente infiltrada, hay muchos dirigentes que tienen sus fundaciones, los ponchos dorados, financiados por National Endowment for Democracy, que es el brazo financiero de la silla, y nuevamente, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, y como son indígenas son buenos, cambiemos ese chip, eso no es correcto, no es verdad, tengamos los pies bien puestos sobre la tierra, si queremos ayudar a nuestros pueblos, entonces había mucha corrupción entre el movimiento indígena, mucha incoherencia, mucho oportunismo, lo unidad quizás no lo conozco, pero me da la impresión que es un tipo honesto y coherente, y eso ya es un inmenso avance. Presidente, en España, no sé si está usted siguiendo la actualidad de la política de nuestro país, estamos teniendo algunos problemas con respecto a la unidad de la izquierda, hay ciertas dificultades para ver en qué se va a consolidar una candidatura unitaria entre distintas fuerzas políticas, ustedes cuando llegaron a la presidencia, cuando formaron, digamos lo que fue el proceso de la revolución ciudadana, hicieron que una izquierda que estaba en torno al 5%, si no me equivoco con la cifra del país, pasase a ser fuerza de gobierno, le quiero preguntar, presidente, cómo lo lograron y cómo lograr en nuestro país la unidad de las izquierdas para que no haya más división aún, y se pueda revalidar el gobierno de coalición progresista que tenemos hoy en España. En política no todo unión suma, y ahí hay una imprecisión, esa izquierda no era ni el 3%, si volviera a repetir la experiencia, prescindiría esa izquierda, podemos ganar sin esa izquierda, ganamos a pesar de cierta izquierda, y luego, a los pocos meses de gobierno, esa izquierda fue la mejor alidad de la derecha. En nombre de la izquierda, no hay nada más letal que el supuesto fuego amigo, pero nunca ha sido fuego amigo, no nos engañemos. Cierta izquierda es el partido más conservador, está ahí para que no cambie nada, es totalmente funcional al status quo, se venden por un plato de lentejas, les interesa sus espacios de poder. Vean lo que está pasando en este momento de acuerdo, Pachacuti, un movimiento de izquierda, miren lo que están haciendo con la ley de educación superior, algo académico, deberían tratar los profesionales, gente que venga a la academia, pero están proponiendo por espacios de poder para tener sus universidades propias, universidades indígenas, hasta universidades comunitarias, ¿qué será eso? Les destrozan todo por sus espacios de poder, no nos engañemos, en política no toda unión suma, y tengan cuidado, que hay cierta izquierda que es perniciosa, se puede llamar izquierda, no son los partidos más conservadores, y son los mejores aliados de la derecha y guardianes del status quo. Presidente, voy a abrir mesa aquí en plato para quien quiera formularle una pregunta a Laura, creo que quería hacer un comentario. Le pregunta a Laura Arroyo, puede hacerlo mirando a la cámara. Gracias, Sergio. Y bueno, primero que nada, saludar al expresidente Rafael Correa, yo soy una peruana residente en Madrid, con lo cual me interesa mucho preguntar desde el aspecto regional, como sabe usted, nosotros como vecinos del sur estamos viviendo ahora mismo ya una dictadura de facto, a raíz del golpe de estado que se cometió contra Pedro Castillo en diciembre, y mi pregunta precisamente, porque vemos como la extrema derecha y en realidad las oligarquías están arremetiendo contra nuestras democracias, es, ¿qué tipo de alianza regional necesitamos ahora mismo nosotros, nosotras, para preservar esa democracia? ¿Cómo lo ve usted? A la derecha no le importa la democracia, bueno, Perú, un inmenso abrazo al pueblo peruano, mi solidaridad, es muy triste lo que está ocurriendo, más de 70 muertos, creo que el presidente Castillo cometió gravísimos errores, no estaba preparado para gobernar, y es parte de esa izquierda a la que me refería, o sea, se meten de aventurero, ganan y no saben qué hacer, a la semana ya recula, toma posiciones de derecha, una política exterior, impresionantemente conservadora, alineada a los intereses de Estados Unidos, no de la región, con cancilleres poco menos que fascistas, sin embargo, era el presidente legítimo, ya creo que cometió error, pero no fue correctamente destituido, además, una cosa es que se destituyó un presidente argumentando que cruzó cierta línea a roda, otra cosa es que se lo quiere hundir con esos penales, el Luffer, tampoco eso es correcto, y por supuesto, la represión que está, aplicando, la brutal represión que está aplicando el gobierno peruano contra su propia población, quisiera escenar un poquito más en esto, porque sinceramente, el problema con todo respeto, el Perú es, es su, es su inconsistencia institucional, es un Frankenstein institucional, Perú tiene figuras parlamentarias muy fuertes, pero no es un sistema parlamentario, y tiene, un presidencialismo extremadamente débil, el presidente tiene que pedir aprobación para su ministro, permiso para salir del país, es muy difícil gobernar así, y eso son los remiendos, y algunas veces expresos, a propósito que se hacen, para que nadie pueda gobernar, y gobierne la entelequia del mercado, gobierne los grupos privados, yo creo que Perú debe hacer una profunda reforma constitucional, si quiere gobernabilidad, y tener un sistema político coherente, o presidencialismo o parlamentarismo, yo creo que el parlamentarismo de América Latina sería un absurdo, normalmente en nuestra república son presidencialistas, pero un presidencialismo con algo de consistencia, y con algo de coherencia, para que pueda tener gobernabilidad, por supuesto, que en esto ayuda, realmente, verdaderas instituciones regionales, que es lo que hemos carecido también, lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Ecuador, la persecución a los correístas, la destrucción del país, no habría podido suceder, si hubiésemos tenido, un verdadero sistema interamericano, la OEA siempre ha sido el ministerio, de las colonias de Estados Unidos, siempre ha sido en función, del interés de Estados Unidos, pero con Almagro ha roto récord, Almagro no solo que ha permitido, ha sido cómplice abierto, de la destrucción de nuestras democracias, la destrucción del Estado de Derecho, de la institucionalidad, en la región, y esto que nos lleve entonces, a la reflexión de que requerimos, un sistema, ya no interamericano, no nos engañemos, al norte del río Bravo, hay otros intereses ajenos, a la región del sur del río Bravo, a Latinoamérica, tenemos que tener un sistema, latinoamericano, de derechos humanos, de conservación, de preservación, de cuidado de la democracia, pero propio, y un gran paso inicial, para que yo ya se ha dado, que la CELAC, la comunidad de Estados latinoamericanos, del Caribe, siempre la posición de Ecuador, fue que la CELAC, debería reemplazar a la OEA, no tiene sentido, de que nuestros conflictos, democráticos, conflictos entre países, lo vayamos a discutir a Washington, qué lógica tiene eso, además es un sistema latinoamericano, y que verdaderamente, sea guardián, de la institucionalidad, y la democracia en la región, sin intereses, peorón, extrarregionales, pero ni siquiera, interregionales, sino verdaderamente, con transparencia, con claridad, con moral, cuidar nuestros sistemas democráticos. Presidente, le quiero preguntar a Daniel Galvarici, periodista freelance, en ICE y otros medios de comunicación. Doctor Correa, ¿cómo le va? Nos conocimos, no sé si seguramente se acordará, en Guayaquil, en el 2009, cuando Néstor Kirchner, en la UNASUR, fue a Guayaquil, ¿se acuerda? Estuvimos en su despacho. Sí me acuerdo. Ahora me ve mucho más... Me acuerdo de la visita de Néstor. No de mí, sino de la visita de... Porque Néstor no podía ir a Quito, era secretario de UNASUR, pero no podía subir a Quito. Sí, estuve en Guayaquil, y hacía un valor. No me acuerdo de todos los participantes. Era invierno, pero había como 40 grados, sí, por supuesto, y ahí lo conocimos. Después nos hemos visto... Hay una aclaración, lo que llamamos invierno en Guayaquil es la época de lluvia, el monzón. Exactamente. Lluvia con humedad y muchísimo calor. Me lo recuerdo. Ya podríamos pelearnos también con el tema del parlamentarismo, porque yo creo que en algunos casos ya incluso existe un parlamentarismo de facto en algunos casos, pero ya que lo tengo aquí, lo quiero aprovechar. Prospectiva a futuro, para las nuevas generaciones. Yo creo, y quizás usted puede compartirlo, que surgimientos, o aunque no gobiernen, con muchísimos votos, como el caso de Cast en Chile, como puede, ya está segundo en las encuestas, Javier Millet en Argentina, que es una ultraderecha más neoliberal, o lo que hemos vivido con Bolsonaro en Brasil, puede haber también, esos procesos no se pueden desanclar de lo que ha sido ciertos fallos que pudo haber tenido la izquierda antes. Me gustaría, como usted siendo un expresidente muy experimentado, ¿qué recomendaciones le daría a la nueva generación de izquierda que apunte, que aspire a gobernar en Sudamérica? Y remarco Sudamérica, que aquí en España, a veces la geografía falla un poco, que siempre ubican a México, en general los españoles en Sudamérica, y a Centroamérica. La especificidad, que usted la sabe, que tiene Sudamérica, ¿qué le recomendaría a esa nueva generación? Yo propongo, si me permite, un poco más de autocrítica y escuchar un poco más al otro. ¿Qué diría usted? ¿Qué le recomendaría a esa nueva generación de políticos? Empiezo por el final, pero sí quisiera reflexionar sobre parlamentarismo y presidencialismo, que parece muy importante, sobre fenómenos como Bolsonaro, o Milen y Kass. Para empezar, México puede ser considerado Centroamérica. Lo que pasa es que firmaron, desde sus gobiernos de entrevista, de extrema derecha, en el liberalismo de los 90, firmaron el NAFTA, ya se cree en América del Norte, pero en principio América del Norte es al norte del Río Bravo, y Latinoamérica al sur del Río Bravo, y México está al sur del Río Bravo. Cuando Andrés Manuel López Obrador finalmente México mira hacia el sur. Mire, lo de ustedes es lo de siempre, qué crítica, la autocrítica, o sea, somos nosotros que no seamos autocrítica y somos los culpables de que aparezca Milen y Kass. ¿Cuánto tiempo llevan las izquierdas del poder? En los 90 era derecha más derecha. En Ecuador, las tres elecciones presidenciales que ocurrieron en los 90, en las tres hubo balotaje o segunda vuelta. Todos los balotajes fueron derecha contra más derecha. Vino la izquierda a principios del siglo, abrió el camino Hugo Chávez, y tuvimos la época de oro en América Latina, 2002-2014. Pero tenemos una presa que destruye todo, pero resulta que era porque éramos suertudos, altos precios de petróleo, elefantes blancos, sobreprecios, al rejuta de contratos le llamaron a sobreprecios. Usted va a Ecuador y pregunta sobreprecios por todos lados, esa carretera que agotaba 100, costó 150. No hay un juicio de sobreprecios, pero así engañan a la gente y nos roban la esperanza. Nos hacen quitar la fe en nosotros mismos, nos hacen funcionales al sistema. Pero somos nosotros los que tenemos que hacernos la autocrítica y darle la razón a los que no la tienen. ¿Cuánto tiempo ha gobernado la izquierda? ¿Cuántos siglos ha gobernado la derecha? Ustedes dicen, yo sí. O sea, yo no me presto para esas cosas con todo cariño. Somos muy duros autocríticos, ¿no? Soy el principal crítico de mí mismo. Mis colaboradores cercanos lo conocen, pero tampoco voy a darle la razón a quien no la tiene. La primera de la policía lo hizo muy bien, ¿ya? Bien, esta gente destruye todo, con sus medios de comunicación le echa la culpa a nuestros gobiernos y a la gente que se lo cree. No, por mucho tiempo. Por eso la segunda ola progresista, porque pueden engañar por un momento unos cuantos años a la gente diciéndole que estaban bien, están mal, y ahora que están mal, están bien, pero ya tienen cómo comparar. Pero sí, engañan, manipulan. La democracia no da los frutos que la gente busca, ya no hay empleo, hay desigualdad, no hay derechos y se caen estos extremos como payasos como Milley, Bolsonaro o Castro. Pero es la izquierda la que se tiene que hacer la autocrítica. Ya basta, ya basta. Por supuesto que vamos a cometer errores gobernando, pero ¿cuánto tiempo ha gobernado la izquierda? Y cuando lo hicimos, lo hicimos muy bien. Viene esta gente, destroza todo y somos nosotros los que tenemos que hacernos la autocrítica. O sea, nos violan y somos nosotros los que tenemos que hacernos la autocrítica y estamos gritando muy fuerte, molestando al vecindario. Yo no me presto para estas cosas. Con respecto, pero por ese descontento que a propósito generan con la democracia, los poderes fácticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos sobre todo, los poderes extranjeros, ¿no? Se caen en extremos frente a la desesperación de la gente como fascistas como Castro, Milek, que es un payaso Bolsonaro. sobre parlamentarismo y presidencialismo. Bueno, sí me gustaría discutir en algún momento esto, tal vez en otra ocasión si me invitan al programa, pero usted sabe cuánto duraría con la instabilidad que tenemos en la región un gobierno basado en el parlamentarismo. Cada semana tendremos un nuevo gobierno. Yo considero que se requieren regímenes presidencialistas fuertes porque se necesita poder para enfrentar los poderes fácticos que 200 años no han tenido en su desarrollo, pero flexibles. Eso significa que si es un fraude democrático que sea presidente pueda ser destituido como está ocurriendo con lazo. Pero podemos reflexionar más profundamente en otro camino. Presidente, Yago Álvarez prevista el salto y le quiere formular una pregunta. ¿Cómo? No, Yago Álvarez le formula una pregunta. Mirando en tu cámara, Yago, si puedes. Señor Perea, un placer. Yo le tengo que tirar a mi tema que suelen ser los temas económicos. De hecho, aprovecho para felicitarle que yo fui un gran fan de aquella acción de recompra de deudas que hicieron en su gobierno. Yo creo que fue una de las mayores jugadas maestras económicas a nivel global que he presenciado y aunque ya ha pasado mucho tiempo quería felicitarle por aquello. Usted lo ha dicho perfectamente, una empresa no es un Estado y un Estado no es una empresa y ser exitoso en el mundo financiero no te hace un buen presidente. Pero la realidad es que esa narrativa suele funcionar muy bien. Esa narrativa neoliberal funciona no solo en países de Latinoamérica, aquí en España también se utiliza mucho y en toda Europa. Pero vemos las cifras y estamos viendo que la prima de riesgo de Ecuador ha superado los 1.800 puntos. O sea, la deuda ecuatoriana ahora mismo está a niveles de Sri Lanka o El Salvador o Ucrania, casi en país en default. entonces quería preguntarle ¿qué es el escenario económico que tiene ahora mismo el país? ¿A qué se enfrentan estos movimientos progresistas que quieren cambiarlo? Y sobre todo también algo en el corto plazo porque está claro que los mercados le han dado la espalda al aso al que sería su candidato por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué escenario económico se presenta para Ecuador ahora mismo? Mire, en el 2006 cuando yo estaba de candidato se organizó un debate presidencial por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil y el título era el poder de una empresa y necesito un gerente. O sea, un país y una empresa para ello y el presidente es un gerente. Por supuesto, en el debate les dije todo lo que tenía que decirles. Es una lógica totalmente diferente como les decía hace un momento. El poder es un Estado, una comunidad, una sociedad. Se requiere acción colectiva y se requiere visión de Estado que es totalmente diferente a la visión empresarial. Para graficarles esto, lo que les decía al inicio de la entrevista, pues la rentabilidad es un monumento. Como no es rentable financieramente no se va a ser monumento. La rentabilidad social, colectiva, tiene una lógica totalmente diferente que la rentabilidad empresarial solo para darles un ejemplo de tantos en que se diferencia la administración pública de la administración privada. Y si algo nos ha demostrado la historia, al menos en América Latina, es que los gerentes son pésimos hombres de Estado, hombres y mujeres de Estado. ¿Cuál es la situación económica? Terrible. ¿Cuáles eran los pocos países que, al menos hasta el 2022, no recuperaban los niveles, el único país de América Latina que hasta el 2022 no recuperaba los niveles pre-pandemia, pero por el mal manejo económico, han tenido altos precios del petróleo. Yo hubiera querido recibir un país así. Yo recibí un país que hasta el 2010 tenía 10 horas diarias de corta de luz. Ese es el país que recibí, pero la memoria es frágil. Acá dejamos un país con una de las matrices eléctricas de las cinco más amigables con el medio ambiente en el planeta y sumamente estable, con energía hasta para exportar, antes importábamos. Dejamos al país con el campo Tiputín explotando, lo cual le da más de mil millones anuales, eso es más de un punto al PIB. Yo no vi un centavo de esa inversión, todo era para el futuro gobierno. Dejamos con proyectos mineros, proyectos mineros muy importantes que han tenido un gran desarrollo, lo cual también da grandes ingresos al Estado y mejora cuenta corriente con las hidroeléctricas. Se nos va a importar combustible y eso ahorra al Estado, al Estado directamente otro punto, por lo menos, del PIB. Entre otras obras, tenemos varios puntos del PIB. En general, le dimos tres, cuatro puntos de ingreso neto para el Estado por las obras que dejamos. Más los altos precios del petróleo y ni aún así han podido sacar adelante el país. ¿Por qué? Por la estupidez humana, por los intereses creados. Tienen 10 mil millones de dólares en reservas. Nos hacen creer que mientras más reservas mejor estamos. Eso es tan absurdo. Reserva de liquidez, la liquidez de un país. Eso es tan absurdo como que usted me diga mientras más plata o el colchón tengo mejor, así mi hijo se me esté muriendo, así la máquina de mi empresa de agua funcional esté quebrando la empresa. Eso es estupidez. Siempre se requiere liquidez para cualquier emergencia, pero así como no tener liquidez es muy riesgo, tener exceso de liquidez abierta y ineficiencia, lo que se llama ineficiencia asignativa. Tienen 10 mil millones de reservas. Esos son 10 puntos del PIB casi en Suiza. Por ejemplo, con los precios de la deuda, ¿qué haría yo? Recompraría esa deuda con operaciones de mercado y liberaría deuda al país. Pero ellos mismos son los tenores de deuda. No se van a hacer daño ellos. Por eso esa reserva, para garantizar deuda. Pero ni aún así les creen en los mercados. Porque los mercados no se guían por los buenos alumnos del Fondo Monetario, por el alma de vasallo del presidente, seguían por gobiernos con políticas claras, con proyectos rentables, con reglas claras. Y eso, lamentablemente, ha dejado de existir en el país. Presidente, Irene Zugasti le quiere formular también una pregunta y con esto daríamos fin a la entrevista. Irene, tu pregunta. Buenos días, presidente. ¿Qué tal? Mire, yo quería preguntarle desde un enfoque también regional qué papel que podría desempeñar la región latinoamericana en la cuestión de la paz en Ucrania, de la Constitución. Ya vimos los intentos de Lula en ese sentido y, bueno, muchas miramos con esperanza el papel que puede jugar América Latina para fregar esta escalada de militarismo y belicista que aquí en el Jardín Europeo de Borrell estamos viviendo. Me gustaría mucho saber su opinión. Bueno, creo que América Latina y el mundo entero deben unirse para tratar de buscar lo más rápidamente posible una solución pacífica a la invasión de Rusia-Ucrania. Y estoy en contra de la invasión de Rusia-Ucrania, pero también en contra de la invasión de Estados Unidos-Arab, de la OTAN a Libia. O hay invasiones buenas, invasiones malas. Entonces, debemos tener, para empezar, una sola moral pero todo el mundo debe unirse para acabarlo más rápidamente, pacíficamente, justamente, ese conflicto. Y eso lo hemos dicho en todos los foros. Por si acaso, Europa prohibió los medios prorrusos y ahora es un pecado que un medio de comunicación tenga cercanía con un gobierno, a un gobierno. No es pecado que tenga cercanía transnacional y a grandes corporaciones, pero sea un gobierno. Y por razones de seguridad, pese a que el conflicto no es en Europa, Rusia-Ucrania, no son parte de la Unión Europea, prohibió los medios prorrusos, corríjame si me equivoco, por razones de seguridad. Entonces, les pregunto, cuando nosotros demostremos medios de comunicación latinoamericanos, ecuatorianos, financiados por la CIA, que tratan de desestabilizar nuestro gobierno, ¿también podemos prohibirlos? o nos van a acusar de atentado a la libertad de prensa. Presidente Rafael Correa, muchas gracias por acompañarnos hoy en el tablero. Voy a contar una anécdota antes de despedirle. Recuerdo que entrevisté a Rafael en junio de 2021 y fue por pura casualidad y es que me lo encontré en una cola de avión junto a mi compañero Álvaro. Estábamos cogiendo un avión. Usted, presidente, iba precisamente a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América en el Tratado de Comercio de los Pueblos en 2021. También se estaba produciendo el Congreso Bicentenario y de pura casualidad haciendo escala en Turquía. Recuerdo que le vi en la cola preparándonos para coger el avión y dije, anda, ese es el expresidente de Ecuador. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos hoy en el tablero y me dio la entrevista. Una precisión. En verdad, iba a Venezuela porque nosotros damos asesoramiento económico al gobierno de Venezuela pero coincidía con la cumbre de la Alianza y rogaba para que no se entienden que yo estaba allá. Es cierto. Esas cumbres son más aburridas que bailar con la suegra. Pero se acordaron y me invitaron a la cumbre y tuve que aguantar y da la casualidad de que se encuentra un periodista de pronto en la cola para viajar. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Que vaya muy bien. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.